Estamos con Gabriel Becker, estamos con el abogado de la familia damnificada. Primero, buenas noches, gracias por atendernos. Gabriel, ¿qué sensación tiene usted como abogado de la familia a escuchar las declaraciones de Podabópolos? Bueno, francamente, habiendo leído lo que ha declarado en el día de hoy, en la indagatoria, donde se negó a responder preguntas por parte del juzgado, tanto de la jueza como de la fiscalía, siento indignación, pero no me sorprende. Francamente, no me sorprende. Esta persona vino a dar su versión guiada, obviamente, una versión ya preparada desde ya, pero francamente, del pobre contenido de esta declaración, surgen elementos que motivan una indignación enorme. Básicamente, para ser claros, este chico refirió que se encontraba circulando junto a un amigo que iban a ir a cenar, y que en un momento dado venían cruzando en verde, cosa que no es cierto, ellos venían cortando semáforos, en realidad, y en un momento dado, cuando llegan a la intersección de Avenida Directorio con la Avenida San Pedrito, el semáforo se pone en verde, y en ese momento ve que un camión cruza en rojo, circulando por San Pedrito, y en ese momento se distrae, tal la palabra, tal las palabras explícitas vertidas en la indagatoria, se distrae pensando qué mal que este camión pasó en rojo, y en tal estado se topa, ese es el verbo que él aplica, se topa con la mujer, o sea, con Débora Agosti, del nene no dice nada, tampoco dice nada que la despide a 8 metros, digamos, del lugar derecho por el impacto, y bueno, y como tenía miedo porque no tenía registro de conducir, se escapa. Bueno, palabras más, palabras menos, lo peor viene después, dice que, bueno, se va del lugar, llega hasta el garage privado, que es situado en la localidad de Ramos Mejía, donde cuando al momento en que baja del rodado, visualiza los daños del coche, y no lo puede creer, no puede creer los daños del coche, no que haya matado a alguien, que haya hecho volar por el aire a una criatura y le haya causado la muerte, y bueno, en tal sentido se agarra la cabeza, se agarra la cabeza, pero no por haber matado a alguien, por haber ido a otra, porque le importó un pepino, francamente, sino porque su coche sufrió daños. Palabras más, palabras menos, es lo que dijo, no dijo nada que, obviamente, sobre él hay una cuestión muy, muy clara, él tenía el deber objetivo de cuidado, al momento en que pasa por detrás, él venía cortando semáforos, se ubica, antes de llegar, había coches parados, se ubica en un hueco, en el primer carril de la mano lenta, no para, no solo no aminora la velocidad, sino que le imprime mayor velocidad al rodado, y en tal sentido pasa a una, bueno, este coche es un coche prácticamente de carrera, con un motor potentísimo, con una aceleración enorme, acelera en vez de frenar, y en tal sentido enviste a la víctima, sin atinar siquiera a volantear directamente, ni hablemos de haber frenado, ni hablemos de reducir la velocidad, ¿no? Puede ser que, ahora bueno, ya declaró y tiene, el juzgado tiene 10 días para decidir finalmente si, en cierta forma, queda en libertad mientras continúa el proceso, ¿usted tiene temor de que se pueda llegar a fugar en el caso de que quede en libertad? ¿Que se llega a qué, perdón? Que se puede volver a fugar. No, 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 yo lo que entiendo es que, a ver, tengo la plena certeza de que la jueza, ante la opinión de la fiscalía, porque, digamos, la fiscalía entiende, en principio entiendo que no ha sido presentada la escarcelación, al menos no ha sido, yo no la he recibido, digamos, a través del sistema de gestión judicial, del Poder Judicial, pero si así hubiera ocurrido, entiendo que sería un despropósito el hecho de otorgarle la escarcelación por cuanto no procede. En este caso puntual, y está previsto en el Código de Procedimientos Penales de la Nación, existe lo que se llama riesgo procesal de fuga, es uno de los elementos, y si ya te fugaste durante 9 días, burlaste a la justicia, burlaste a las fuerzas de seguridad, burlaste el horario público con los gastos que hubo que demandar para poder, durante 24 horas del día, durante 9 días, tratar de ubicarlo. Y sobre todo, te burlaste de la familia, a quien directamente en ningún momento hubo un pedido de disculpas, desde ya ni nada, entiendo que el riesgo procesal de fuga es enorme y no va a ser escarcelado. Y también entiendo que va a ser procesado. Sí, perdón. Sí, sí, qué tal. Tenemos poco tiempo, por eso queremos aprovechar su presencia en el móvil. Lo saluda Alejandro Puertas. Créame que no es un juicio de valor. Alejandro, encantado. No es un juicio de valor. Yo estoy tan indignado, creo, como todo el mundo, por lo que ha pasado, primero por la muerte de la criatura, porque no se haya detenido a socorrer a las víctimas, todo lo que sabemos. Pero, ¿usted no teme de que una vez conocidas las imágenes en que el acusado se lo ve cruzar con la luz verde, o al menos se ve cruzar a su defendida, la querella, se la ve cruzar en una situación con la luz roja, todo quede, se limite en el futuro cuando esto pase, la conmoción pase a una contravención grave, una contravención de tránsito, porque en definitiva... No, 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 no. ¿No? No, para nada. A ver, te explico. A ver, acá si hay algo claro del cotejo de los videos de la prueba, hay un testigo que declaró claramente, digamos, que también lo he dicho. La mujer, que quede en claro, inició el cruce perfectamente habilitada. No hay semáforo peatonal con segundero, obviamente, pero ella inicia el cruce perfectamente, hasta ha sido admitido por la propia defensa, digamos. Cuando llega a la mitad de la avenida, el semáforo, ella no puede prever para nada, ella cuando cruza está el semáforo en rojo para los que circulan por directorio. Inicia el cruce y cuando llega a la mitad del recorrido, ahí se pone en amarillo, cambia a verde. El camión, en ese contexto, empieza a cruzar en rojo. La obligación, la responsabilidad y el juicio de reproche es indudable que está en cabeza del imputado. Él tenía que ver, digamos, cuando el camión inicia el cruce en rojo, lo que la actitud, el deber objetivo de él era tener, respetar, digamos, básicamente, o prever, digamos, que detrás, obviamente, hay una hacienda peatonal donde circulan peatones. Pero la obligación de él era o disminuir la velocidad o directamente frenar. Hizo todo lo contrario. Pasó por detrás del vehículo acelerando y en tal contexto permitió, no tuvo el dominio del rodado y ni siquiera intentó eludirlo. Es decir, más allá de que si él estaba en verde o no, él venía cortando semáforos. Él directamente aceleró, directamente. Y la obligación de él era, frente a un riesgo que supone la conducción, mantener el dominio del rodado, cuestión que no hizo. Está claro, digamos, que fue harto imprudente y actuó con una culpa temeraria, pero harto evidente, básicamente. Doctor, dentro de la imprudencia se podría decir también que salió a manejar sin un registro que lo habilitara para eso. Una pregunta compuesta. Por un lado, si usted cree que eso puede llegar a aumentar la pena al demostrar que no tenía registro para conducir. Y por otro lado, sobre la declaración, si nos puede contar algún detalle más, porque él hoy a la mañana dijo que no tenía registro y que a raíz de eso decidió escaparse porque se asustó. Bueno, está bien, no es justificante. Lo que él buscó es lograr la impunidad. No la logró. Fue ayudada por su familia, por su padre también, pergeniada la maniobra. La maniobra no salió. La idea era, de alguna forma, o lograr la impunidad. Bueno, el video del garage obviamente conspiró contra este propósito. Y básicamente, también otras fuerzas, las cámaras de filmaciones que lograron seguir el derrotero del vehículo y del conductor. Pero bueno, el psico, si te respondo la pregunta, sí, el hecho de haber conducido durante tres años, porque te digo, en el año 2017, donde a él no le aprueban el psicotécnico, manejó del 2007 en forma ininterrumpida hasta el día de hoy. No es que manejó el día del hecho. Es más, se le han labrado siete infracciones de tránsito. Siete actas de comprobación, básicamente, por faltas de tránsito. O sea, que esto se viene repitiendo de manera interrumpida hace tres años. Y evidentemente, como vos bien dijiste, si bien en el procesamiento y en el juicio oral que se le va a practicar oportunamente, si bien no figura como una circunstancia agravante, en el artículo 84 bis, segundo párrafo del Código Penal, si la fuga, si la velocidad, etcétera, sí se valora como un agravante genérico a los fines de mensurar la pena. Es decir, siempre ante un hecho, ante un elemento agravante, la pena va a ser mayor desde ya, ¿no? Por supuesto que sí que tenía un cuento. Lo que pone de manifiesto, además, doctor, cómo fallan los controles en la República Argentina, ¿no? Para que una persona que hace tantos años viene manejando sin registro y como si nada sucediera, ¿no? Multa, 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 pero, a ver, no se hace nada al respecto y evidentemente sigue. A ver, Gabriel, el cierre para vos. Bien, la última, doctor. No. Se hablaba de pena, en el caso de que finalmente se decidiera que sea culpable. La pena se está hablando, se especula, puede ser de 3 a 6 años, pero se puede ampliar aún más porque no tenía registro de conducir. No, a ver, estamos... En este momento, la hipótesis del juzgado y de la fiscalía por los elementos probatorios que se han colectado hasta el momento es la figura de homicidio culposo agravada por el hecho de haberse dado la fuga y no haber prestado los auxilios correspondientes a las víctimas. Ahora bien, estamos hablando de una pena de 3 a 6 años de prisión que desde la ONG, como desde Dolor, a la cual pertenezco y colaboro, como otras más también, han presentado pedidos de reforma para que se aumente la pena mínima y la pena máxima, lo que permitiría que en ningún momento se lo pueda escarcelar a individuos que cometen, que están incursos dentro de este delito y para que se le imponga una condena de cumplimiento efectivo. Si nos guiamos por esta hipótesis, la pena estaría encuadrada dentro de esta fibra de 3 a 6 años de prisión. Pero estamos a la espera de los resultados de la pertenezco accidentológica que en la medida, digamos, que determina una velocidad de circulación alta puede llevar a esta parte creyente a que solicitemos al juzgado un cambio de calificación y en ese sentido la figura sería el omicidio simple por dolo eventual que se, obviamente, unida a las entidades agravantes porque él se representó la posibilidad de que pasando por detrás del vehículo circulando a muy alta velocidad había, digamos, obviamente, y teniendo el campo visual despejado contrariamente a lo que dice la defensa podía existir esto y, no obstante, eso siguió adelante imprimiendo la velocidad. En tal sentido, si es condenado por este delito que es una figura doctrinaria y debatida la pena es de 8 a 25 años de prisión. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Gabriel Becker, justamente abogado de la familia damnificada. Gracias.